Titanfall, el shooter multijugador de Respawn Entertainment, ya permite acceder a su beta a algunos de los usuarios de PC y Xbox One que nos inscribimos. Ya estamos disfrutando como enanos con esta propuesta competitiva multijugador. Aunque a priori pueda parecer absurdo, es obligatorio pasar previamente por el tutorial que nos informa de todas las acciones que podemos realizar, ya sea como soldado o controlando a los titanes, nombres que reciben estos mechas de combate. Aprender a correr por las paredes en plan parkour, saltar doblemente gracias al jetpack que llevamos en la espalda, usar la invisibilidad, atacar por la espalda al enemigo o atizarle una patada a lo Bruce Lee cuando le atacamos cuerpo a cuerpo. Son solo algunos ejemplos que se añaden a las acciones típicas de disparo, incluyendo la que nos enseña un arma que dispara sin error a todos los enemigos marcados. También aprenderemos a llamar al titán, usar a estos mechas en combate, esquivar, usar su escudo para protegernos, devolver las balas y los cohetes que nos danza el enemigo y demás acciones que aprenderemos sobre el terreno. Una vez aprendidos los movimientos, entramos en batalla con tres modos principales disponibles, además de un modo variable, pudiendo jugar en varios mapas. El primer modo es Attrition, donde jugamos un deathmatch por equipos. En Hardpoint debemos controlar y dominar tres puntos del mapa y en Last Titan Standing tendremos que eliminar a los titanes enemigos en un modo sin resurrecciones. Al entrar en juego, notamos al momento por qué este es uno de los shooters más esperados del 2014. Combates rápidos, intensos, vistosos, con una fluidez de juego extraordinaria. Los soldados se desplazan rápidamente con soltura y eficacia, pudiendo alcanzar zonas elevadas con gran facilidad, correr por las paredes o atacar incluso a los titanes desde su propio chasis, por ejemplo. La resistencia de nuestros trajes nos permite ser algo menos vulnerables, teniendo que recibir varios ataques antes de morir. Los titanes, al contrario de lo que uno podría pensar, también se mueven con rapidez, a pesar de la robustez que pueden representar, integrándose completamente en estos combates rápidos de los que hace gala Titanfall. Al comenzar la beta, solo podremos seleccionar dos tipos de soldado y dos tipos de titanes, aunque con las subidas de nivel desbloqueamos nuevos de ambos, así como desbloqueamos la posibilidad de crear varias configuraciones personalizables de soldado y titán. Los escenarios son bastante grandes, contando con estructuras por doquier que nos permiten saltar por las azoteas, movernos por los interiores de edificios o recorrer los espacios abiertos de los mapas mostrados. Cada uno de ellos nos ofrece sus pros y sus contes. Las estructuras parecen sólidas y robustas, tanto que en esta beta no sufren daño alguno. Puntualmente hemos sufrido leves farones de un par de segundos durante el gameplay realizado, aspecto que puede estar totalmente solventado cuando el juego salga al mercado. Como podéis apreciar en estas imágenes que nos brinda esta beta, de momento Titanfall tiene una pinta genial y sin duda dará horas y horas de juego a los amantes de los shooters competitivos. Por supuesto analizaremos Titanfall en cuanto salga a la venta y esperamos encontraros en alguna partida.